Hola gente de YouTube y yo soy Lucho Garram, gracias por hacer click en este video. Como saben estoy en esta onda del minimalismo y hacer la vida más sencilla y ya subí un par de videos al respecto, pero se me hace que es un buen paso subir un video que hable sobre las cosas que es más fácil tirar. Generalmente las cosas a las que les tenemos más apego son cosas que nos tienen recuerdos y que tienen como anclas emocionales a momentos especiales de nuestra vida. Pero hay cosas que en realidad no tienen ningún significado en nuestra vida y creo que esa es la parte por donde podríamos empezar a tirar y a desprendernos de cosas. Entonces les hice una lista de algunos artículos que creo que es fácil dejar ir si están empezando a hacer su vida más fácil y están buscando deshacerse de cosas y hacer espacio en su vida. Botellas vacías, alimentos caducos, por ejemplo el de febrero del 2017, alimentos caducos. Vasos, vasos que no corresponden a la colección de vasos, como este por ejemplo y que además ya está viejito. Fotografías donde no te gusta cómo te ves, por ejemplo esta. Esponjas demasiado viejas, se supone que las esponjas no deben de tener más de 6 meses en su vida y bueno ustedes ya tienen bastante más tiempo, entonces a la basura. Botellas de medicamento casi vacías y medicinas caducas a la basura. También todo tipo de producto facial o tratamiento facial que ya esté caduco o que jamás te hayas puesto a la basura. Peluches, porque los peluches guardan un montón de polvo y además hay muchos niños en casas, hogares y niños ciegos y niños que podrían divertirse un poquito más con los juguetes que tú probablemente ya no utilices. Entonces es una buena idea sacar todos tus juguetes y donarlos. Sería importante tirar la ropa que ya no te pones, que ya no te gusta, que ya no te queda o que tienes 6 meses que no has usado. De hecho hice un video sobre el closet detox y les voy a dejar el link en la descripción aquí abajo o si están viendo el video desde su celular pueden darle click en la tarjeta que aparecerá acá arriba para poder ver el video. Sábanas o ropa de cama que no te gusta la textura o no te gusta el color o que ya están viejas o que tienen manchas es importante dejarlas ir. Y cajas de zapatos, hay gente que colecciona cajas vacías de zapatos, esto solamente almacena polvo y les recomiendo que las tiren también. Estados de cuenta del banco Recibos de luz y de teléfono Carta de recomendación para tu primer trabajo Booklets y souvenirs que ya están viejos, doblados, maltratados o que la verdad no dicen nada de tu experiencia en el lugar donde fuiste a la chingada Todo tipo de documento que esté roto o maltratado y que no tenga validez Plantas muertas o secas y que veas que ya no van a revivir por nada aunque las siembres y las super cuides a la basura Estos son unos ejemplos muy fáciles y muy evidentes para mí de lo que uno debería de tirar Hay gente para la cual no es tan evidente Hay gente que le gusta guardar este tipo de cosas Y hay gente que ni siquiera las tiene guardadas Entonces todo depende de que tienes en tu casa, en tus cajones Y que te está costando trabajo dejar ir El minimalismo no tiene que ser tirar todo de un día para otro Sino ir aprendiendo que te sirve y que no Que debes tener en tu vida, que trae energía positiva a tu vida Que te aferra al pasado Y que cosas permiten que tu vida siga evolucionando y atrayendo cosas nuevas También quiero decirles algo que aprendí en estos días Que en general estamos tratando de buscar experiencias positivas Hacer la vida como más padre en todos los sentidos Pero que el simple hecho de querer que todo en tu vida sea super feliz, super alegre, super positivo También es una experiencia negativa en sí La idea es vibrar de manera positiva Aprovechemos y valoremos también las cosas negativas Porque de eso nos llega el crecimiento espiritual y personal Me gusta mucho hacer estos videos de minimalismo Y me parece que a ustedes también les están gustando Porque son mis videos más vistos últimamente Por lo cual les quiero dar muchas gracias Déjenme saber cómo van en su camino de aplicar el minimalismo Qué experiencias positivas han tenido al desprenderse de cosas Hoy hice este video desde mi jardín Se los comparto Si les gustó el video denle like Suscríbanse al canal Compartan el video con la gente que conocen Y con la gente que creen que necesita un cambio en su vida Como siempre me gusta cerrar mis videos con preguntas Para dejárselas ahí y que la vayan procesando ¿Qué opinan ustedes de que los latinoamericanos somos propensos a la acumulación de cosas Aunque sean cosas de no mucho valor material? Yo soy Lucho Garram Muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima vez que tenga algo interesante que contar Nos vemos Chao